En este vídeo vamos a ver qué es la página de administración de una web de centro y cómo podemos modificarla. Cuando accedemos a la página web de un centro, vemos una serie de secciones en el menú a las que podemos acceder, secciones o páginas. Esto es lo que ve un usuario que aún nos ha validado. Cuando nos validamos en la página web, por ejemplo, como director, que tenemos permisos para administrar la página, nos damos cuenta que cuando accedemos al centro de formación vemos algunas páginas más, en este caso, en concreto, administración. Esta página está oculta al resto de usuarios y en ella podemos encontrar, normalmente, por defecto, el gestor de contenidos, donde podemos ir a añadir o ver todos los contenidos que tiene el sitio web o también podemos acceder a la biblioteca de documentos donde podemos añadir carpetas, documentos a la web del centro. Es normal que esta página esté oculta a los usuarios que nos deban tener permisos. Vamos a ver cómo está configurada. Accedemos a la opción administrar páginas del menú. Comprobamos que realmente estamos en la página de administración y comprobamos los permisos. Los permisos, nos damos cuenta que no estamos dando permisos a ningún miembro de la organización y además, anónimo, tampoco tiene el único permiso que le podríamos dar, que es ver. Aquí están los que tiene ahora y aquí están los que tendrían disponibles para poder otorgarle. Ahora, si comprobamos, por ejemplo, los permisos de cualquier otra página Accedemos a administrar páginas Esos títulos, permisos Vemos que sí que hay otorgados una serie de permisos a estos roles Además, si no se ha tocado, por defecto, anónimo, siempre podrá ver la página Es muy importante que se mantenga la configuración de privacidad de administración porque si no, podrían acceder, aunque sin muchos permisos, podrían acceder directamente a las aplicaciones gestor de contenidos y biblioteca de documentos ¿Qué pasa si alguna vez perdemos esta página? Pues que no la tendremos que crear nosotros mismos Vamos a ver cómo se haría Accederíamos a administrar páginas Seleccionamos centro de formación para crear una página de primer nivel Hacemos clic y podríamos llamarle administración Nosotros le llamaremos administración 2 porque ya tenemos una que se llama administración Ya estamos haciendo una prueba Hacemos clic en añadir página Y ahora ya buscamos aquí administración 2 que está en el mismo lugar Y lo primero que vamos a hacer ¿Qué es? Acceder a la pestaña página Y modificar los permisos Vemos que tenemos los permisos de añadir una discusión y ver al rol que es el miembro de la organización Hacemos clic para seleccionarlo Y actualizaremos los permisos ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger y quitar uno a uno Todos los permisos de este rol Vemos que los hemos quitado todos Y hacemos clic en terminar Y haremos lo mismo con anónimos Es muy importante también quitarse los anónimos Guardamos Ya hemos conseguido Que a la página de administración 2 Solo puedan acceder los administradores de la web Vamos a dotar de contenido Recordamos ¿Qué teníamos que tener en administración 2? Pues lo que tenemos en administración Que era el gestor de contenidos Y la biblioteca de documentos Volvemos a administración 2 Y añadimos aplicación Nos vamos a la categoría gestor de contenidos Y seleccionamos Por ejemplo La biblioteca de documentos Haciendo clic en añadir Luego también vamos a seleccionar El gestor de contenidos Vemos que ya tenemos los dos Cerramos esta ventana de selección de aplicaciones Y ahora pues podríamos Cambiar la distribución de página A una única columna Para verlo más grande Bueno pues así es como haríamos Una nueva página de administración Si perdiésemos La original Vamos a comprobar Que si salimos Y accedemos A la página del centro otra vez Sin estar validados No vemos Ni administración Ni administración 2 Ese es un vídeo De Roman Carceller Profesor de informática